En Mugaritz preparan esta temporada un plato muy especial que tiene como eje la piel del cuello del pato. La idea surgió a raíz de una crítica que hicieron al restaurante por servir foie gras de una pequeña granja no autorizada. Superada la polémica, en Mugaritz han querido tomárselo con humor y servir un plato en el que el comensal degusta la piel del cuello del pato. Jurean Sagarra define la creación como todo un logro, ya que han tenido que desarrollar material muy específico para su elaboración, además de la vajilla, unos exclusivos tacos de madera serigrafiados, diseñados específicamente para este plato. El crujiente de la piel se acompaña con diferentes hierbas aromáticas y flores, un largo proceso de desarrollo que da lugar a un bocado exquisito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!